A ver, vamos a ver Voy a mirar un cofre Ah, esta es la llave Vale, vale, vale Vamos a ver, Kazuha colabora Y aquí, escondido ¿Qué es eso? Papel de la fortuna Yo solo buscaba la llave Pero ¿por qué no me dejan a mí tranquilamente que yo solo venga por la llave? Vamos a ver De verdad Al fin tenemos las tres llaves ¿Podemos entrar? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hace aquí un cofre lujoso? ¿Tan solo? ¿Quién es siguiente? La tatara espada La tatara espada En serio En fin Muy bien Un dibujo del arma Asesinato de Katsuragi Pintado por alguien de Tatarazuna Vale, vale, vale Plano para fabricar El mandoble Pues ya tenemos todas las armas de la forja de Inazuma Casi me da ¿Kahala? Pintado por alguien de Tatarazuna ¡Nos vemos! ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Qué hacía? ¿Qué hacía la misma? Tiene que hay ¿Qué hacía? 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 Gracias.